tres alternativas de un mismo sistema es el tema que vamos que vamos a tocar ahora en este vídeo qué estas son esto es una recomendación relacionada a las tres alternativas que hemos estado hablando los últimos vídeos verdad que cuando tú le presentas cuando presentan las opciones de impermeabilización de techo que le vas a ofrecer a tu cliente pues que no le den más de tres y que no le den menos de tres deben de ser tres porque tiene una lógica que ya hemos mencionado una de ellas es que coincida con el presupuesto si él no tiene un presupuesto para comprar el súper tengo un presupuesto medio para comprar la alternativa del medio o si no tiene mucho dinero pueda comprar la alternativa más económica que tú puedas hacer la que te hemos hablado que te recomiendo que no que tú tú debes de tener por eso la estrategia de venta tiene que ser planificado porque tú no puedes llegar al cliente y el cliente dice no tengo plata para ese entonces sigue bajando pues déjame ver qué puedo hacer y lo único que puedes hacer es reducir la calidad de tu trabajo y ahí vas a perder terreno que no se los recomiendo a nadie porque a la larga te vas a quedar sin negocio porque todo lo que hace mal se va a regar o sea tú debes de tener una alternativa económica pero con un precio que tú dices bueno esto lo más económico que yo puedo hacer un trabajo pero bueno ese no es el tema de este vídeo el tema de este vídeo es porque porque vuelvo y repito las simplificas se las pone en bandeja de plata al cliente en bandeja de plata que quiere decir que la simplificamos no le damos interrogante al cliente que obligue a este a posponer a posponer la compra la idea es que nos compre en el momento si tú tienes una presentación de venta debidamente planificada estudiada que la planifique en tu oficina o en tu casa de manera independiente para que tú poniéndote en el lugar del cliente tú puedas cambiar y modificar todas aquellas cosas que pueden crear conflictos o reuniéndote con una persona que sepa que te pueda decir mira esto no suena también reunirte con otra persona verdad no puede ser tu socio pero bueno cuando hablamos de del mismo sistema que quiere decir por ejemplo del maflex con cinco años de garantía del maflex con 10 años de garantía reforzado y del maflex con 15 años de garantía anti uve esas son tres alternativas del mismo suplidor en este caso de asa y del mismo sistema si tú no quieres tú no instala sistemas líquidos vamos a suponer que no instala sistemas líquidos instala membranas no balloon con 10 años de garantía alu máster con 15 años de garantía alu máster anti uve esto es con dos capas de un alifático esta garantía tienen unas limitaciones verdad yo no voy a entrar aquí en limitaciones estamos hablando de las alternativas que tú puedes ofrecer de las tres alternativas que tú puedes ofrecer de un solo sistema después tenemos que hablar de las limitaciones de la garantía porque ningún sistema se puede dar 20 años de garantía sin que sin que el cliente lo toque por 20 años verdad en el caso en el caso para darte una idea en el caso de la lumaster anti uve está pintado con dos capas alifáticos que protegen esta membrana por mucho tiempo con mucho más de 20 años pero ese alifático se recomienda que se retoque a los 10 o sea que si el cliente los retoca se extiende la membrana la garantía por 10 años más eso es una alternativa pero esta garantía estas limitaciones de esta garantía bueno que si utilizan las las alternativas de asa pases por la oficina especialmente los martes que nosotros hacemos reuniones con los contratistas que están interesados y nos reunimos y hablamos de los casos o los problemas que ellos tienen específicamente de esos problemas de esos detalles que traen en este caso en este vídeo lo que quiero que quede claro que se simplifica mejor las tres opciones o las tres alternativas que tú le da al cliente cuando son de un mismo sistema la tres alternativas tres presupuestos distintos del mismo suplidor y del mismo sistema todo esto hace que la alternativa llegue a la mesa del cliente en bandeja de plata no hay no hay ninguna preocupación del cliente de investigar algo más por ende aumentan las probabilidades de que te compren cuando le preguntes claro por qué parte de la estrategia de venta después que presentarte después que 3 que te ganan la confianza del cliente presentas las alternativas en bandeja de plata y le pregunta con cualquiera se ya y ya si tú has hecho este proceso perfectamente bien y el cliente lo ha entendido como él necesita entenderlo obviamente te va a comprar a ti pero si hay interrogantes en el proceso siempre por ejemplo no tengan antes la confianza del cliente en los primeros 10 o 12 minutos que una presentación de venta no puede coger más de 15 minutos cuidado si la extiende hasta 20 porque el cliente que el cliente pregunta tú la puedes extender pero si tú ves que el cliente está callado no menciona nada tiene prisa si quiere esto tiene que terminar tu presentación en en unos 15 minutos así que que estos 15 minutos son valiosos para hacer comentarios única y exclusivamente para ganarte la confianza del cliente hacer comentarios única y exclusivamente para ponerle las alternativas en bandeja de plata al cliente para para finalmente preguntarle con cuál la quiere sellar si deja interrogante o si no aprovechas por ejemplo los primeros 10 o 12 minutos y te pones a hablar de cosas que son irrelevantes que que vuelvo y repito no 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 son son irrelevantes para la mente inconsciente del cliente si tú quieres ser un buen vendedor tiene que saber cómo funciona la mente inconsciente si conocemos la mente inconsciente del cliente podemos ofrecerle al cliente exactamente lo que él necesita para comprar porque el cliente te llamó allí el cliente va a comprar eso no tenemos que no tenemos que buscar de vuelta el cliente te llamó el cliente va a comprar que te compre a ti es lo que es en lo que tú te tienes que preparar para que te compre a ti sino si en estos tiempos no conocemos cómo funciona la mente inconsciente imposible vender estos tiempos la la conducta de compra de los clientes ha cambiado tanto que si no estudiamos cómo funciona la mente inconsciente si no estudiamos esto es todos estos escritos estos estudios que han hecho los científicos con relación a qué es lo que motiva al cliente a comprar que ya he mencionado no es no es lo que te dice por por ende un error que tú como he repetido en otro vídeo y no me caso de repetirlo que muchos muchos contratistas yo preguntarle cuál es tu estrategia de venta pues dicen pues yo no tengo ninguna yo voy le pregunto al cliente con que quiere sellar esos señores no le vende a nadie porque estás negociando con la mente consciente que no es la que compra y el cliente te va a decir yo quiero sellar con tal producto pero sabemos que el vendedor vende el producto que tiene no es el producto que el cliente dice vender el producto que el cliente dice con la mente consciente el error más grande que un vendedor puede cometer si supieran si se supiera exactamente cómo funciona la mente inconsciente pues lo vemos claramente porque él no es él no sabe de techo él te da un nombre porque lo escuchó o porque tiene varias alternativas que tienen ese nombre y se parcializó sabe con quién con la más económica el deber tuyo es luchar por tu presentar tu estrategia como se la tiene que presentar y olvidarte de los precios más bajos porque la mente consciente del cliente que te va a decir yo quiero lo más barato pero ese no es la mente que compra cuando tú explicas las desventajas que tiene por eso hemos mencionado la necesidad que hay de parcializarse para para no para el producto ni para ninguna marca en específico sino para lo que tú vas a hacer en el techo no para el sistema no para la el sistema es el complemento de los productos que tú vas a utilizar lo que tú vas a hacer la preparación de la superficie que yo le llamo mi marca personal ese procedimiento es el que tú tienes que valorizar frente del cliente porque ese es lo que el cliente quiere escuchar eso es lo que la mente inconsciente del cliente quiere escuchar que tú no seas más de lo mismo qué pasa que si tú le preguntas un cliente tú estás buscando que tú estás buscando que hay gente que le pregunta cuál es su presupuesto por favor ese es el disparate más grande que le puedes decir a un cliente porque si me lo pregúntame y yo tengo 20 mil dólares y yo pensé voy a seguir a mi techo con 20 mil dólares yo no te voy a decir a ti voy a tengo 20 mil entonces tú me podía vender un techo de 8 mil y me dice mira tiene 20 mil 18 mil 500 eso no funciona así señor es que nada más hay que ponerse en la mente del cliente para uno mismo se da cuenta los disparates que hace pues mire para finalizar este vídeo para ser vendedor en estos tiempos hay que estudiar esto se ha convertido en una ciencia hacer ser vendedor es una ciencia en estos tiempos tiene que dedicar dedicar tiempo a estudiar cómo conocer la mente inconsciente la neurociencia la tiene que estudiar porque en esa medida usted va a modificar toda va a entender por qué necesitamos tener una estrategia de venta planificada y que esa estrategia de venta se analice todos los meses o cada dos meses o cada vez que choca con un cliente tú dices cómo la modificó para que no me vuelva a pasar esto eso es un vendedor que sabe un buen vendedor sale de la casa diciendo que falle en que falle que no le pude vender esta alternativa esos señores un vendedor ese que sale de la casa preocupado porque no le vendió la alternativa porque no le vendió la impermeabilización de techo a un cliente que hice mal que hice mal no es que hizo mal no tiene plata el puerto rico está en quiebra eso es un error que lo estás pagando con crece si no te actualiza te espero en el otro en un próximo vídeo y suscríbete a mi canal para que estés pendiente de los nuevos vídeos que yo estoy seguro que te van a ayudar estudiarlos escúchalos bien porque esto es para tu beneficio si no te has certificado con ASA estás pendiente nosotros hacemos una reunión todos los meses llama y certifica te y comienza a estudiar estos vídeos poco a poco y verlos introduciendo de estos recomendaciones verla introduciendo en tu presentación debe espero en el próximo vídeo y mucha suerte